La excepción que hizo K.E.R.E.M. Bursin que conquistará el corazón de Handeers el de L'Office in the Air. El actor sorprendió a muchos con una curiosa declaración. L'Office in the Air es la novela que se ganó los corazones del público, creando fanáticos sumamente fieles a la historia. Tal es el caso que desde el minuto cero los seguidores de la novela pudieron percibir lo que sucedía entre K.E.R.E.M. Bursin y Handeers el. El curso de la novela turca siguió su camino como estaba pautado en los libretos, sin embargo, los sentimientos de los actores que interpretaban a Eda y Serkan se salieron de los límites. No supieron mantener sus sentimientos fuera de los sets de grabación, la química que tenían entre ellos traspasaba la pantalla, y los fanáticos aclamaban por una relación entre los protagonistas en la vida real. Muchos creerán que K.E.R.E.M. Bursin y Handeers el se dejaron llevar por las ideas del público. Pero la realidad es que, en cada oportunidad que tuvimos de verlos fuera del office in the Air, se han mostrado cómplices, muy, compañeros y con una confianza que sólo puede ser consecuencia del tiempo que dedicaron a esta relación desde lo profesional, luego como amigos y, finalmente, como pareja. Durante una reciente entrevista que concedió K.E.R.E.M. Bursin habló de su relación con Handeers el, y si bien es muy reservado con lo que refiere a su vida privada, no ha tenido vergüenza a la hora de decir que tiene de pareja a una persona increíble, o de buen corazón, y a la que quiere mucho. La amistad es un aspecto importante en su relación, pues se han acompañado de esta manera durante un buen tiempo. Esto en verdad nos dejó sumamente encantados, ya que no es común ver este tipo de demostración en público más en estos tiempos que corren en donde el amor muchas veces queda en segundo plano. Sin lugar a dudas K.E.R.E.M. Bursin y Handeers el nos han regalado sin querer las primeras imágenes de lo que hoy es un amor sincero y sin vueltas, un amor simple que demuestra que se puede tener una relación totalmente distinta a la que interpretaban en «L'Office in the Air». Tal vez para ellos, interpretar estos personajes fue un modo de aprender a no esconder sus sentimientos.